El actor y galán argentino Ramiro Fumasoni platicó una exclusiva para La Cuchara y reveló que después de 15 años de matrimonio, ha comprendido que la madre de sus hijos, antes de ser su esposa, es su mejor amiga. No, no existe, hay altos y bajos, no existe la relación perfecta, pero es una gran compañera, es una gran madre y es una gran amiga. Entendió que después de todo lo mejor para mantener una relación sana y honesta, es dar verdad y compañía de calidad. Se campechanea, se empieza a ver como qué, qué, qué. No todo es mantener un buen cuerpo, yo creo que está todo con el trabajo de la mente, deducir qué es lo que le hace falta, qué es lo que le está gustando, qué es lo que le está faltando de ti, ese es un trabajo diario, un trabajo de hacer diario. Ahora que estamos en tiempos decembrinos, decidió no viajar y quedarse en casa y así celebrar la Navidad, pues aunque no quiera es inevitable sentirse nostálgico por los que ya no están en su vida. ¿Sabes qué? Decidí quedarme aquí, en familia solo, no voy a viajar a ningún lado, este año no viajo. ¿Qué recuerdos se trae a ti la Navidad? Y cuando estaba la familia, cuando estaban muchos de los que yo quería mucho vivos, ahorita ya no están, entonces nos vamos haciendo grandes y pues nada, voy a tratar de pasarlo con amigos, los que se queden en México, porque la gran mayoría viaja. Tengo una boda, el 8 de una actriz muy conocida, muy amiga, Gretel Valdés, en Acapulco y ese va a ser mis tres, cuatro días, acabo de venir de la Riviera Maya y ya me quedo aquí en México. Y como estábamos ya encarrilados en la plática, Listrión confesó que es lo que desea cambiar de él para el próximo año. Me gustaría ser el mejor ser humano, todos tenemos errores, todos tenemos defectos y mejorar esas cosas que te entristecen, que de golpe no deberías, porque cuando Dios te bendice con dos hijos como los que tengo, que tienen salud, y yo tengo salud gracias a Dios, pues qué más le puedo pedir a la vida, ¿no? Y a veces uno quiere exigir más y más y más y eso es lo que quiero mejorar. O sea, ¿qué tan exigente? Es el propósito para el año que viene, no ser tan exigente conmigo mismo. Sí, porque luego nos disfrutamos también. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.